Con plantones, marchas y misas, los nicaragüenses en Miami conmemoraron el cuarto aniversario de las masivas protestas ciudadanas en Nicaragua, demandando justicia, libertad y elecciones libres. Mi colega Alejandra Padilla estuvo en la ciudad y nos cuenta cómo los asistentes recordaron el inicio del estallido social. Este 17 de abril, la comunidad de nicaragüenses migrantes y exiliados en Miami, Florida, realizó una serie de actividades para conmemorar el cuarto aniversario de la rebelión cívica de abril 2018 en Nicaragua. Este es un día súper especial en el corazón de Nicaragua y de todos los nicaragüenses en el mundo. Conmemoramos no solo la unidad del pueblo de Nicaragua que salió a las calles masivamente, autoconvocadamente, pero sin distinto de ideologías políticas, sino con un solo objetivo, derrocar a la dictadura. A la una de la tarde, cientos de nicaragüenses asistieron a la misa de domingo de resurrección presidida por Monseñor Silvio Baez y el Padre Edwin Román en la Iglesia Católica Santa Ágata en Sweetwater. De ese estallido ciudadano de rebelión pacífica que fue doloroso. Ese dolor no hay que banalizarlo porque es muy serio. Nadie ha jugado. La vida de muchos nicaragüenses estuvo en juego y se sacrificó y el país sigue sangrando a causa de ese recuerdo. Al finalizar la misa, un grupo de nicaragüenses se reunió frente al consulado de Nicaragua en Downtown, donde partió la Marcha de las Cruces, encabezada por madres de abril exiliadas, quienes demandaron justicia sin impunidad, mientras sostenían fotografías de sus hijos asesinados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¡Daniel no es presidente! ¡Es un delincuente! La comunidad de nicaragüenses en Miami también realizó un plantón en el Parque Rubén Darío para demandar la libertad incondicional de los más de 180 presos políticos. Estamos aquí reunidos para exigir la libertad de Miguel Mendoza, la libertad de todos los presos políticos, porque ellos son inocentes. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Nos hemos unido dos organizaciones dentro de ellas, una organización de víctimas de abril dentro de la Florida, que se está conformando. Además, unimos jóvenes estudiantes nicaragüenses exiliados, movimiento campesino y otras organizaciones para celebrar y conmemorar el cuarto aniversario de abril, de la lucha cívica de abril. Se necesita de más apoyo, de un trabajo en conjunto, en unidad, por esa Nicaragua que queremos llevar. Entonces, el exilio y la diáspora tiene que hacer mucho trabajo aquí, crear más consenso en los temas. Hoy quiero participar en todas las actividades de mi gente, de mi comunidad, porque creo que es importante que hoy digamos que todos somos uno. En un día como hoy, mi respeto para los periodistas, tanto Confidencial como todas estas plataformas que se han creado, que están luchando contra la censura del régimen de Daniel Ortega. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.